Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video Hey, que pasen los próximos videos, un nuevo hotel, les traigo un nuevo video Este es un nuevo video, chicos, si, así como ustedes pueden ver, chicos, si El día de hoy, ya nos ponemos con nuestro moñito de navidad La verdad es que aún no he conseguido mi skin de navidad, discúlpenme muchísimo Pero banda, les quiero decirte que no se olviden de dejar 250 likes en este video Para que así yo les voy a traer muchos, pero muchos más videos Deciden lo que absolutamente lo que sea Realmente, chicos, ustedes saben que estamos subiendo videos diarios No se olviden de dejar su hermosísimo y precioso like Porque es demasiado importante Banda, el día de hoy les traigo un nuevo video de una cita de navidad Básicamente, si ustedes no saben cómo crear o hacer, entrar a una cita Pues no sé en qué mundo, bien, pero le vamos acá a dar a jugar Le damos básicamente a crear nuevo Le damos nuevo mundo Y pues acá esperamos a que nos cargue Crear mundo, pues como ustedes quieran Acá le ponemos dificultad, lo que ustedes quieran Como supervivencia, en este caso yo lo voy a poner en creativo Porque realmente lo quiero en creativo Y lo voy a poner acá de un nombre Esto pues es totalmente aleatorio Navidad Y, y, y Acá abajito, chicos, en semilla Vamos a poner básicamente la semilla Que será por la parte de la pantalla E igualmente se las voy a dictar Va a ser 20, 78, 48, 35, 87 Básicamente, chicos, es lo único que tenemos que poner Realmente acá ya ustedes lo mueven como ustedes quieran Yo realmente lo voy a dejar así Porque realmente lo voy a dejar así La verdad es que no me interesa mayor cosa Porque básicamente yo solo la estoy utilizando para Básicamente la estoy utilizando solo para grabar acá Pues chicos, realmente acá pueden ver De que yo estoy super, 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 super guay Acá, chicos, podríamos ver de que aparecemos En una hueva, chicos Donde vamos a tener un chingo de minerales Imagínense Apareciendo y hay un chingo de minerales Ojo, también pueden ver por la parte de la pantalla Esto va a ser un nuevo video que también les voy a traer Es un... Ahí se lo van a ver después Le vamos a poner unas antorchas, güey Pero no encuentro las antorchas Torchas, güey ¿Dónde están las antorchas? Aquí están Básicamente, chicos Realmente se miran bastante, bastante genial La verdad a mí me gustó bastante Pueden ver que se mira bastante Pero bastante genial Realmente ya Ya tienen sus minerales asegurados, chicos Realmente Está super, pero super, mega genial Y chicos, si ustedes me preguntan Willy, ¿qué textura estás utilizando? Ya también creo que la he subido al canal Es la de Mike, güey Y si no la he subido, pues déjenme, aguántenme En la que la subo Allá pueden ver que bastantes minerales, chicos La verdad es que ya aseguran minerales Ojo, eso no es lo simple Básicamente aparecimos por acá Y podemos ver de qué Pues, ¡ah! Campito Pero, acá podemos empezar a ver ya la nieve De, ¡ho, ho, ho! El señor Navidad Willy, básicamente, chicos Acá ya, pues, empezamos a volar Podemos ver por acá Había visto hace ratito un iglú, chicos Podríamos ver que también, imagínense Tienen un oso ya, chicos Realmente eso está super genial Por ejemplo, venimos aquí Le venimos y jalamos una cuerda Una cuerda Porque queremos adaptar Queremos, ¿o cómo se llama? ¿Lazo? Bueno, no sé cómo verga se llama Pero, pues, básicamente Es para que nosotros podamos, pues Jalar al osito, chicos Realmente está super, pero super, mega genial La verdad es que ustedes Pueden jugar con el osito Pueden domarlo Y hacer lo que quieran, chicos Ya tienen un nuevo map Pueden ver de que este mapa Este bioma Es bastante grande, chicos Por acá había visto un iglú La verdad es que lo he perdido de vista No sé Pueden ver que hay varios ositos Y demás cosas Porque realmente es un bioma De nieve Pero el iglú Creo que lo he perdido, chicos Creo que lo he perdido Pero igualmente, chicos Si ustedes van a la site Y se encuentran el iglú Y me lo mandan por Twitter Mi Twitter es Igualmente estará apareciendo Por la parte de la pantalla Si ustedes me lo mandan Por mi Twitter, chicos Yo los voy a seguir Por haber encontrado el iglú Y si alguien quiere hacerme la caridad También, pues, básicamente Lo pueden poner en los comentarios Las coordenadas Y absolutamente todo Donde básicamente está el iglú Ahora bien Dejenme ustedes Por la parte de la sección De los comentarios ¿Quieren más hits de Navidad? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau